San Vicente es la tierra de la panela. Por años sus habitantes se han dedicado a la elaboración de este tradicional dulce que se usa para la elaboración de platillos típicos como conservas de frutas, torrejas, nuégados, entre otros. Desde el año 2012, un grupo de productores en Verapaz decidieron dar un giro de innovación en su producción. La panela granulada es el producto de innovación de la asociación. Nuestro proceso lo iniciamos aquí en la molienda de la familia Hernández, que comienza con la extracción de jugos. Posteriormente lo llevamos a la planta donde se procesa la panela granulada, que se lleva un proceso granulado, el cual se exporta hacia los Estados Unidos y también como venta a nivel nacional. Para comenzar a producir este nuevo producto, los productores asociados en Acopanela DRL importaron la maquinaria desde Colombia, teniendo como principal objetivo posicionar la panela granulada en el mercado internacional y llevar desarrollo económico al municipio. Sí, la verdad es que es un proceso completamente artesanal. Este proceso, tanto para la producción de dulce como de panela granulada, utilizamos todo el recurso de lo que es la caña, porque para la cocción de los jugos se utiliza lo que es el bagazo aquí en la molienda y también en la planta procesadora. Para la producción de los dos productos no quemamos la caña, es una zafra completamente verde. Por años, el proceso de producción del dulce de panela se ha realizado en las moliendas, donde la caña se tritura en trapiches para extraer su jugo y luego depositarlo en peroles de metal, donde se pone a hervir, hasta evaporar el líquido y obtener la miel. Sin embargo, Acopanela pretende industrializar más el proceso para generar nuevas fuentes de empleo y atraer a las nuevas generaciones. Este 5 de marzo se celebra la 19ª Feria de la Panela en Verapaz San Vicente, la cual tendrá lugar en la molienda de Los Hernández. La experiencia en este rubro, digamos, es muy interesante. Los que tienen la oportunidad de conocer este proceso y los que no, pues los invitamos a que vengan a conocerlo, porque es algo que nos caracteriza como municipio y también como país. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.